Bienvenidos a todos, Line Breakers, a esta nueva edición de Analizando Clases, que esto no tenía que decirlo. Lo que no tenía que decir es que no tenía que decir nada. Mi nombre es Matías, buenas a todos. Vamos a ver este análisis cómo sale. Vamos a estar comparando un colegio de bardo nuevo que salió en la NERTA de Arcana. Como ustedes saben, la NERTA de Arcana es como D&D, saca a probar cosas y después recibe el feedback y ve si lo tiene que arreglar o no. En este caso es un colegio de bardo y lo vamos a estar comparando con... El colegio del conocimiento, colegio básico, del manual del jugador, algo que todo el mundo te da acceso. Perfecto. Bueno, pensando un poquito del concepto de esto. Se llama el colegio de la elocuencia, colegio of eloquence. Y la idea, el concepto atrás de esto es que es un bardo que no es estrictamente músico, es relativamente nuevo. Aunque siempre sabemos, los que jugamos mucho tiempo, que no es un requerimiento para el bardo de por sí ser un músico de alguna forma. Esto está centrado más que nada en el don de la palabra, digámosle así. Y está bueno porque le abre un poco la puerta a tener al charlatán, por ejemplo. Al personaje que se miente todo, etc. O a alguien que trata de convencer y es muy diplomático de alguna forma. En campañas de intriga puede ser muy bueno. Recordemos también que el bardo de por sí tiene muchas habilidades extra a su subclase. Y también tiene una progresión de spells, aparte de que es una lista muy variada, una progresión de spells completa. O sea, puede llegar a castear spells de nivel 9. No tantos como un sorcerer, pero puede llegar a castear. Por lo tanto, estas subclases son interesantes. Le agregan un flavor, un gustito extra. Pero no te terminan de marcar sí o sí estrictamente el camino de un bardo. Entonces, a nivel 1 aprendes lenguaje universal. Se llama. Universal Speech. Básicamente podés hablar con cosas que no conozcas su idioma. O que siquiera manejen un idioma. La habilidad funciona de la siguiente forma. Vos vas a tirar tu dado de Bardic Inspiration. O sea, que vas a gastar uno. Vas a seleccionar tantas criaturas como diga el dado en 60 feats a la redonda tuya. Y sin importar el idioma, vas a hablarles básicamente. Y vas a tener ventaja a las pruebas de carisma con esas criaturas. Wow. Muy interesante. Estoy pensando en que no solo eso, sino la capacidad de comunicarte. Porque comprensión, por ejemplo, idiomática, te permite entender. Pero no te permite hablar con esas criaturas. El bardo en su lista tiene muchísimos conjuros que dependen de que el objetivo pueda comprenderte. Creo que esto es de alguna forma una de las cosas más interesantes de esta clase. Más raras o diferentes, digamos. Por eso mismo. Porque el hecho de que vos le puedas contar, puedas engañar a incluso animales o criaturas de baja inteligencia. Que es lo que vendría a ser. Criaturas que no se comunican con un lenguaje. Vos podrías incluso utilizar esta habilidad. Es bastante interesante, la verdad. ¿Qué tenemos en ese nivel? Bien. El bardo del conocimiento es un bardo que reúne todos los saberes. Puede ser un trovador. Puede traer conocimientos oscuros, conocimientos ocultos. Y la primera habilidad que obtenés es. Ganas tres habilidades competencia en tres habilidades que no tengas. O sea, ganas tres skills más. Ganas dos habilidades a nivel tres. Esta es la primera. Ya es la amplísima lista del bardo. Y la capacidad de tirar todas las habilidades con la mitad. No voy a decir cómo se llama. ¿Te toca a vos? No, me ganaste mano. Te la iba a preguntar, pero ahora no podemos decirlo. Bueno, tenés que buscar cuál es la traducción oficial. De esa habilidad del bardo que le permite tirar cualquier habilidad aunque no la tenga entrenada. Es muy buena. La traducción. La habilidad también. Sería eso. Te daría como más. Eso también te permitiría cuando elegís las pericias tener más habilidades a las cuales elegir para aplicárselo. Vos tenés más habilidades a nivel tres. Y la segunda. Perdón, a nivel tres ya estamos a nivel tres. Siempre estuvimos a nivel tres. Ah, bien, bien. Es verdad. Siempre estuvimos a nivel tres. Esa fue la primera habilidad que yo tengo. Yo dije a nivel uno varias veces. Disculpen. Anoté mal. La otra habilidad a nivel que tengo es, a nivel tres que tengo, es palabras tranquilizadoras. Soothing words. Podés castear calmar emociones tantas veces como modificador de carisma. Básicamente, o sea, por fuera de tu uso de spell slots. Está interesante. O sea, el calmar emociones es un conjuro muy útil en muchas situaciones. No el más útil en todos los combates, pero para este personaje viene como anís al dedo. Igualmente, también en combate, situaciones de miedo, situaciones... Tiene, no es que no sea usable. Es una buena habilidad. Especiales adicionales son siempre más. Siempre bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿y qué te parece? Bien, yo tengo una habilidad más, que la habilidad que tengo es, a nivel tres, podés usar tu astucia para confundir a tus oponentes. Podés, como reacción a una criatura que veas que esté a menos de 60 pies tuyo, podés gastar uno de tus usos de bardic inspiration, de inspiración de bardic, ¿cómo se llama? Inspiración bardica. Inspiración bardica y le podés restar eso a una prueba que haya hecho la criatura. O sea, un ataque, una prueba o daño directamente. Pero antes de saber vos cuál es el resultado de la prueba, vos tenés que saber que la criatura hizo un ataque a vos. Yo puedo tirar mi inspiración, mi dado, y restarte a vos de lo que vos hayas sacado. Si sacaste 30, te resté uno, no pasa nada. Pero yo no sé cuánto sacaste. Sí, esa habilidad. Esa habilidad sola te la llevo. Tipo, dejame solo eso. Y los skills, comparándolo un poco ahora, ¿no? Esto te da un spell muy bueno por este lado, a nivel tres, ¿no? Te da un spell muy bueno y esa habilidad que lo hace bastante interesante, lo lleva por su lado. Me parece que, por otro lado, el bardo del conocimiento, lo bueno que tienes que es como fiel a eso de que él es súper versátil, ¿no? Totalmente. Y es, de hecho, podría ser un muy buen líder, por ejemplo, de una parte y por el hecho de ser versátil, tener ese tipo de habilidades para ayudar a la parte que son de salvar compañeros, salvar tu equipo. Hay muy pocas habilidades que te permitan disminuir el daño que sufre una criatura después de que le pegar. Y como reacción poder proteger a alguien puede ser la diferencia. Empieza con un D6, pero el dado de inspiración va aumentando. El único desventaja que tiene es que si la criatura no puede ser hechizada o no pueden oírte, no funciona. Es un pequeño detalle que contra criaturas capaz que de nivel muy alto, capaz que de algunos demonios, ese tipo de criaturas, no funcionaría. Igual me parece una gran habilidad. Si vamos a poder puro puro, me parece que el bardo del conocimiento está un poquito arriba. Pero la capacidad de poder usar tus conjuros de encantamiento contra criaturas de cualquiera, aunque no puedan hablar, le da como un plus que eso poder comunicarte con cualquier criatura fuera del combate es increíble. Ojo, eso es, tenés que gastar igual. Sí, sí, pero para mí lo vale. Sí, sí, por eso. Me parece que estamos bastante bien. Y lo interesante es que el calmar emociones te lleva a una situación difícil fuera de tu terreno a tu terreno. Claro. Si está por surgir un problema o lo que sea, vos tirás calmar emociones y volvés a donde vos tenés toda la ventaja. Digamos, que vos vas a estar comunicándote, que podés tirar. Porque ponerle que de por sí hablan el mismo idioma, pero tener ventaja en la prueba de diplomacia. Lo que fuera es muy importante. Incluso, como decías vos, no tiene por qué ser diplomático. Sí, claro. No hay diplomacia. Es verdad. Persuasión. Pero perdonen por las muletillas de otras ediciones y otros sistemas. Seguro que a ustedes también les pasa. Nosotros estamos trabajando y es nuestro objetivo que tanto nosotros como ustedes empecemos a abrazar. Pero nunca me avisaste que estábamos trabajando. Bueno, era mi objetivo secreto hasta hoy. Bueno, entonces vamos a ir con la siguiente habilidad antes que me dé cuenta. Nivel 6. Yo primero. Porque te gané mal. Te dejé el aire todo aguantado. Lógica innegable. Andeniable logic. Como acción adicional, es decir, bonus action, gastando una inspiración. Criaturas que te puedan escuchar a 60 feats. Vas a tirar tu dado de inspiración. Va a dar un resultado X. Entonces podés elegir dos cosas sobre la criatura a la que vos estás tratando de afectar. O le haces daño psíquico por ese número. No es una gran cosa, pero le haces. Tiene que ser una salvación de inteligencia. La inteligencia es una salvación difícil. A veces cuando tienes un mago. Y después tiene desventaja de las salvaciones hasta el fin del siguiente turno. Eso es muy interesante porque no es sobre tus salvaciones. Perdón, hasta el siguiente turno. No es hasta el fin del siguiente turno. O lo tendríamos que revisar. Pero igual, si pierdes la salvación de inteligencia que es difícil normalmente. O sea, criaturas, monstruos. No es una salvación que escale naturalmente como constitución o sabiduría. Muchas veces se deja de lado en los bloques de stats de criaturas. Exacto. Y eso, de nuevo, ahí, como siempre, el bardo trabajando en equipo. Te lo dejan. Aparte, pueden ser cualquier spell, imagínense. Aparte, es una acción adicional, ¿verdad? Tenés tu spell después de eso. Exacto. Vos mismo podrías utilizarlo. Y vos tenés spells de Saber Die. O sea, de que o salva o se termina. Y desventaja la tirada. Es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Si hubieran dos bardos, uno el tuyo, otro como este. Podría tirar aparte para bajarle más a una. La otra opción. Sería más que nada para tirárselo a un aliado. Recupera HP como el dado que tires. Y tiene ventaja en la próxima salvación. Admito que me parece que es muy bueno también la de... Yo sé que muchas veces es mejor hacerle cosas malas a los otros. Pero ventaja en la salvación, si vos sabés que se viene algo. Claro, hay cosas muy... Ni tan situacionales, ¿no? Cosas, por ejemplo, trampas. El dragón que está aguantando el fuego en la boca. Sí, o hay acciones repetidas que están pasando en un combate. Que vos decís, por ejemplo... Venenos. ¿Vos me está diciendo de ese mago que tiró 5 turnos seguidos whole person intentando? Podría ser. Podría estar hablando de él, pero no directamente. Bueno, vos mismo lo trajiste a esta mesa. Ya les vamos a contar. Ya les vamos a contar. Bueno, me parece una habilidad muy interesante. Es incluso... Poderosa. Yo a nivel... Estamos hablando de nivel 6, ¿verdad? Exacto. Es una habilidad repetida. Es una carta que ya saqué. El bardo del conocimiento obtiene la habilidad secretos mágicos. Que es una habilidad que todos los bardos tienen a nivel 10. Pero a nivel 6. Secretos mágicos te permite elegir dos conjuros de cualquier lista. Y agregarlos como conocidos. Hay suficientes discusiones en internet para ver cómo se puede usar. Es tan buena la habilidad que hay muchos puntos encontrados. Pero sin duda, agregarte Revivify o agregarte Fireball. O Find Steed. Totalmente Volar. Acordate que al palero le cuesta llegar a ese spell. Pero ese spell en realidad es nivel 2. Sí. Es conjuro. Estos conjuros usan tus salvaciones de bardo. Tu carisma. No importa la lista que los saques. De cualquier clase, como vos decías. Clases de progresión limitada. Explorador. Hay cada vez. Spells en explorador que son increíbles. La habilidad que vos me planteabas me parece que es muy poderosa. Pero esta tiene un potencial también. Me parece que son los dos. El nivel 6 es un muy buen nivel para el bardo. Podríamos decir. Sí. Eso está mejor. Aparte de nuevo. El bardo ya a nivel 6 tiene varias cosas. Tiene Expert. Tiene Spells. Ya agarró nivel 3. Tiene buena cantidad de Spells. Tiene muchos conocidos. La inspiración la está recargando por descanso corto allá. ¿Y aumentó el dado? Sí, si no me equivoco ya tenemos el de 8. Realizaremos. Música. No importa. No, no. Vos seguís. Sí, a nivel 5. Sí, ni que hablar que es hasta difícil de comparar. Las dos son increíbles. De nuevo tal vez que caemos en esa discusión de si algo por ser conveable, es decir, por Spanglish, poder utilizarlo junto con otras cosas se vuelve más poderoso que algo de incluso que una habilidad pasiva, muy salada, ¿no? Porque el hecho de poder traerte ese Spell de otra lista completamente diferente te permite hacer muy buenos, por ejemplo, multiclases, etcétera, que puede estar muy interesante. Realmente también depende, pero también depende un poco de las ganas que tenga de hacer lectura de clases el player. Perfecto. Igualmente la habilidad que vos me planteás me parece que desventaja o ventaja te consumió un dado de inspiración, ¿verdad? Sí. Es un costo que vale la pena. Recordemos que dado de inspiración por combate a menos que pase algo muy extraño, nunca vas a tener más de 5. Y los tenés que usar para todas las demás cosas que... Esta clase hace algo muy extraño. En el próximo nivel. Llegamos entonces. En nivel 14, inspiración infecciosa. Yo te doy inspiración para que vos seas tan awesome como yo soy. Vos usás mi inspiración y no te da para salvar. Te la podés quedar. Eso mismo. Si vos fallás en la prueba que utilizaste tu inspiración, como sos tan awesome como yo, ahora la seguís teniendo. Wow. ¿Te parece bien? No termina ahí. Ah. No termina ahí. Si dentro de 60 feeds alguien usa tu inspiración y salva o pasa la prueba, o sea, tiene éxito, vos como reacción podrías darle inspiración a alguien más sin gastar de tu pool de inspiraciones. ¿Cómo? ¿Cómo reacción? ¿Cómo reacción? Wow. Sin gastar de tu pool. Ahí está algo raro. Y acá en esta parte, bueno, decime que tenés vos y después ya cerramos la presentación. Sí, ya lo discutimos. Yo tengo una habilidad muy pero muy simple. A nivel 14, cuando yo hago una prueba de característica, o sea, skills y pruebas simples de característica, puedo gastar un uso de inspiración bardica, incluso después de haber hecho la tirada. O sea, puedo inspirarme a mí mismo cuando sean habilidades de pruebas de característica, puedo inspirarme a mí mismo que es algo que el bardo normalmente no puede hacer. Y bueno, igual estamos hablando de que si se hace una habilidad que tenés expertise y tenés algún bono por un ítem o lo que sea, vas a estar de 25 para arriba y después tirando el dado es un disparate. Pero bueno, creo que para comparar un poco las de nivel 14, ahí creo que podría ser que estuviera un poquito abajo porque esto es como vos decías, normalmente tenés solo 5 inspiraciones por Jorré, 5 por ahí, digamos, ¿no? Entonces esto te permite ser el... ¿Por qué serías otro bardo? Si querés inspirar por lo menos, ¿no? Y viene un poco de la mano de ese concepto de que no es música, que son las palabras, que ahí vendría más, capaz incluso el concepto de liderazgo tal vez, ¿no? De ayudar a los compañeros, de decirles, bueno, vamos arriba, etc. Tanto de tus éxitos son mis éxitos, el éxito tuyo es también el del otro, la pérdida de uno en realidad no importa, vamos arriba que la próxima sale, ¿entendés? Eso es lo que yo veo, es el capitán del equipo, lo reveo ahí y termina de cerrar ese concepto que me parece muy bueno. Mi habilidad en sí me resulta excelente. Me gustaría verla en mesa para ver cómo interactúa porque, bueno, es muy poderosa porque, como estamos diciendo, hay un número muy limitado. A este nivel estamos inspirando un dado de 10. El nivel que viene vamos a estar inspirando un dado de 12 en las pruebas. Cada uno de eso convierte casi un fallo en un éxito. Está rota, está rota. O sea, para mí la verdad es eso, va a necesitar un poquito de, yo tendría que tener alguna especie de otro límite, no sé por qué, es, o sea, harías una party súper awesome, o sea, ¿entendés? Es, vos transformás lo que toques, o sea, tu equipo, lo transformás en el mejor equipo. Lo que puedo decir en defensa de la habilidad, si tuviese que decirlo, es que todas tus habilidades te están consumiendo tu inspiración. Por lo tanto, no vas a llegar con muchas. Es un buen punto, es un buen punto. La reacción, el bardo no tiene tantas opciones, como el wizard tiene algunas, pero tampoco tantas, ¿no? O sea que... Pero tenés algunas opciones, porque acordate que a este nivel ya agarraste conjuros de otras listas, incluso a tu bardo. Pero bueno, me resumís un poquito todo, porque me perdí en tanta discusión de trabajo. Bueno, como decíamos, el concepto de este bardo es un poco, yo lo veo, mi opinión, es el líder del equipo, que aparte no es un bardo no músico, que se basa en todo lo que tiene que ver con el don de la palabra, la persuasión o engañar. A nivel 3, tenés esa habilidad que podés tirar el dado y elegir ese número de personas, con las cuales después vas a tener ventaja en carisma. No tenés que hablar su idioma, etc. Aparte podés usar calmar emociones, tantas veces como carisma por long rest. A nivel 6, está lo de lógica innegable, que vos a un aliado lo curás un poquito y le das ventaja en la próxima salvación, prueba. O el enemigo que hace una salvación de inteligencia y tiene desventaja en la próxima. Como acción adicional, gastando de nuevo tu inspiración de bardo. Y a nivel 14, lo de la inspiración infecciosa, como que recién dijimos. Que es, bueno, eso de que podés, tus aliados cuando usan tu inspiración y pierden la mantienen. Y vos como reacción, cuando alguien tiene éxito cerca tuyo, le podés dar tu inspiración sin gastar de tu cantidad de dados de inspiración. Para que puedan mejorarse. Así que vos lo permitirías. Me parece que es digno de ser probado en mesa. Me encantaría verlo, cómo funciona. Porque yo tengo algunas pequeñas dudas con la habilidad de nivel 6 y con la habilidad de nivel 14. Que me parece que son, tal vez, un poco poderosas. Especialmente la de dar desventaja a ventaja. Yo sé que consumen dados y la de nivel 14. Todo lo que hablamos recién. Pero yo quebraría una lanza y lo dejaría en la mesa para verlo funcionar. Y ver si hay algún arreglo que hacer, se puede hacer después. Me parece que el concepto es buenísimo. ¿Y vos? Sí, yo estoy en la misma. De hecho, ya hicimos el análisis. Tal vez que lo hacemos de nuevo. De hecho, sobre la subclase de bardo que habíamos creado. Que de alguna forma venía inspirada por ahí. Y fue muy gracioso ver que esto fuera tan cercano a lo que queríamos hacer. Por lo que la tengo bastante cerca de mí a esta subclase. Y tal cual. Me gustaría verlo un poquito más funcionando. El concepto me encanta. Me encanta especialmente porque yo como player he jugado varias veces. Personajes que son más que nada para potenciar a la party. Y hace que todo el mundo pase bien. Básicamente. Entonces, es un concepto que me gusta muchísimo. Y tal cual. Me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Dirigirlo incluso. O jugarlo también. Sabiendo que esa habilidad cuando llegue al nivel. Porque es un nivel alto también. Habría que verla bien. A ver cómo es. Porque tal vez que es como decís. Como las otras cosas te empiezan a gastar. Tampoco es tanto. Aparte. Vos por lo menos una vez vas a gastar inspiración. Para el primero. Y después. Depende de tu reacción. Tal vez que no influye tanto. Como pensándolo. Como uno lo ve. Exacto. Entonces. Sí. Igual que vos. Me arriesgaría. Me arriesgaría. Yo creo que esto merece. Que hagamos eso que estamos hablando hace tantos años. Y hagamos una party de todos bardos. Sí. Podría ser muy buena. Hace años estaba hablando de ese. Nunca alargamos la idea. Eso me dispara la imaginación enseguida. De todo tipo de cosas. Bueno. Tendremos que hablar de esa experiencia en otro momento. Porque la vamos a tener que jugar. Sería eso. Después. No se olviden de mirar el bardo que estuvo diseñando Matías. Que para mí está muy bueno. Y cerramos para acá. Y sí. Bueno. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Denle like. O comenten. O díganos lo que nos tengan que decir. Nosotros lo vamos a leer. Se los aseguramos. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.